Vamos a hablar un temita, vamos a hablar ese numerito, algo de las cumbias exclusivas De Alfredo Vende, sonido Masterboy Vamos a ver como se abre la rueda, niños, bailamos cumbia y ama M-M-M-M-Masterboy Escucha Y que duele sabor Y se abre la rueda Vamos a ver Masterboy Oye que bonita zona la cumbia y ama Masterboy Masterboy Felices Hondas Unidas Xerukes de la Militar Escuadrón de la Muerte Organización de dos Precicidas JG Onda maldita Luki, Tengel Pelot Zambia Al grito de guerra No, no, no M-M-M-M-Masterboy La constitución de otros de P Morro C5 Habría Pequeña Vátima Ajá Y el negro cantalá prechtar Y el negro cantalá Y el centro Y el centro Ante Tengel Pelot Aunque sea Siempre va a ser boy 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 Siempre va a ser boy